¡Hola a todos! Esta vez no voy a hacer ninguna review, no voy a hacer ninguna crítica, ni hablar de ningún estreno. Por un lado estuve un poquito engripado estos días y por el otro no hubo tampoco ningún otro estreno interesante que no hayamos cubierto en los vídeos anteriores. Así que vamos a hacer algo distinto. Seguramente el que haya visto más de un vídeo de este canal se dio cuenta que cierro todos los vídeos con esta frase. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg. Así que me pareció una buena idea contarles cómo me sacó una foto con Spielberg. El año pasado tuve la suerte de poder viajar al Festival de Cine de New York y dio la casualidad que caía en los mismos días que la Comic Con de New York. Así que fui a cubrir los dos eventos. Viajé con un amigo mío y el chiste de rigor de todos los días, el chiste tonto, era cruzarte con la falsa celebridad. Por ejemplo pasaba alguien caminando y decía, uy mirá, Tom Hanks. O había una señora tomando café y decía, uy mirá, Meryl Streep. Y nada, cualquiera. Nada que ver. Cuestión que una mañana estábamos haciendo la fila para entrar a una función de prensa del festival y por supuesto yo estaba como un tonto con mi celular, como casi siempre. Y mi amigo me dice, che mirá, ese es Spielberg. Y nada, a unos 10 metros nuestros pasó un señor con unas gafas oscuras, una gorra, una camperita de jean. Y la verdad es que podía ser Spielberg como podía ser el tipo que barría los pasillos. O sea, incomprobable. Pero bueno, yo lo vi pasar y pensaba, lo miraba. De repente lo veo que bajo una escalera mecánica hacia la planta baja y le digo a mi amigo, bueno, ya fue. Quedate acá en la fila y yo voy y lo corro y lo saludo. De última, si no es, se me reirá en la cara y seguirá su camino. Por si no se dieron cuenta, soy muy fan de la película Tiburón. La vi por primera vez cuando tenía tres o cuatro años y me voló la cabeza. Creo que ese VHS en mi casa lo gasté. Y desde ese momento siempre supe que iba a querer hacer algo relacionado con el cine. Así que ahí estaba yo, básicamente, stalkeando a Spielberg en una escalera mecánica. Y cuando veo que va llegando esa escalera mecánica a la planta baja que daba directamente a la calle, ya tenía un chofer con la puerta abierta de un auto esperándolo. Vi muchos documentales, muchas entrevistas, muchos extras. Sé bastante cómo suena cuando habla. Entonces, en cuanto este señor le dice algo al chofer, digo, sí, este es Spielberg. Y aprovecho, me acerco, le digo, disculpe, señor Spielberg. El tipo se da vuelta y era Spielberg, obviamente. Entonces le digo, no, solamente quería saludar o darle la mano. Yo soy muy fan de Tiburón. Es la película que vi de chico y me voló la cabeza. Es la película por la cual amo tanto el cine. ¿Me puedo sacar una foto con usted? En ese momento, mi instinto fue darle el teléfono al chofer que estaba con Spielberg para que nos saque la foto. Y de repente Spielberg me dice, no, 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 deja, deja. Saquémonos una selfie. O sea, Spielberg me pidió una selfie. Nos sacamos la foto, le doy la mano de vuelta, ya que lo tenía ahí, aprovecho. Le digo un par de cosas más y le muestro el tatuaje que tengo de tiburón. Y Spielberg me dice, uy, qué copado, che. ¿Le puedo sacar una foto? Así que ya saben, chicos, Spielberg en su teléfono, al menos por esos minutos o algunos días, tuvo una foto de mi tatuaje de tiburón. Después de que le saca la foto a mi tatuaje, vuelvo por supuesto arriba con mi amigo. Le digo, che boludo, era Spielberg posta. Y hasta ese momento me había sorprendido la normalidad con la que lo encaré, charlé, me saqué la foto, todo, todo muy tranquilo. Pero por supuesto después, al hablar con mi amigo y ver la foto y qué sé yo, como que ahí creo que empecé a tener un pequeño ataque al corazón. Lo loco de todo esto es que ese día que me lo crucé a Spielberg, ya arrancaba la Comic-Con. Y recuerdo que hasta último momento estuve en la duda si ir al festival temprano o ya ir directamente a la Comic-Con, que ese día tenía ya paneles con actores, con invitados, que por supuesto, después de todo lo que pasó, ya ni me acuerdo que había ese día en la Comic-Con. Creo que fue una casualidad enorme que me lo haya cruzado, porque Spielberg no estaba presentando ninguna película en el festival, no estaba rodando tampoco ninguna película en New York, al menos que sepa yo. Y en general es un tipo que está mucho más en la otra costa, en la costa oeste, en Los Ángeles, en Hollywood. Realmente haberme cruzado ahí un día en el que supuestamente yo no iba a estar ahí, yo estaba ahí sentado, pabeando, mi amigo lo vio, me lo señaló, lo seguí. Y creo que también tuve la suerte de no cruzármelo en un momento de conferencia de prensa o en algún lugar en el que había capaz mucha gente agobiándolo. Tuve la enorme suerte de que me lo crucé entrando a su coche, estaba solamente su chofer, él y yo en una ciudad que hay millones de personas, pero que justamente en esos, no sé, 40 segundos, minuto y medio, que charlé, no pasó nadie por la calle. No soy un tipo que cree mucho en esas cosas que te dicen, tipo que no, es el destino, realmente tenías que conocerlo ahí, pero realmente todo se dio de forma tal que parecía que sí, que la cuestión era que tenía que conocer a Spielberg ese día. Espero que les haya gustado mi historia de cómo me sacó una foto con Spielberg. Por supuesto, en los comentarios pueden contarme ustedes, no sé, que le hubiesen preguntado a Spielberg, que les hubiese gustado saber en ese momento, o incluso si conocieron algún famoso, algún director, algún actor, alguien con el que hayan compartido algo, todas las semanas en el canal hay nuevo contenido, hay nuevas reviews, hay nuevas críticas. Pueden compartirlo, pueden arrobarlo, pueden me gustearlo, pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botón que aparece acá a la derecha, y si tilda la campanita, les va a avisar cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal. Mi nombre es Ale Turdó, ¿y una vez? No, no, bueno, qué sé yo, ustedes ya saben. ¡Suscríbete al canal!